Una transición de audio es la manera con la que pasamos de un clip de audio a otro sin que ésta no ocurra de una forma directa. Para entenderlo mucho mejor vamos a colocar en nuestra línea de tiempo un clip de audio y a continuación otro. Para diferenciarlo el primero es de color verde y corresponde a un tema de 21pilos y el segundo de color azul un tema disco que lo elegido así para que se diferencien mucho mejor los dos temas y se aprecie mucho mejor la transición. Si no hacemos nada entre estos dos la transición es decir el paso entre un clic y otro se hará de una manera directa en este ejemplo como habéis podido escuchar no existe ninguna transición entre los dos clips de audio en determinados momentos ésta puede ser la mejor opción dependiendo de lo que queramos transmitir en nuestro vídeo. Si por el contrario no queremos que ocurra esto sino que exista un fundido encadenado entre los dos clips es decir que el primer audio vaya desapareciendo a la vez que el segundo comienza a aparecer es necesario el uso de las transiciones de audio. Hoy veremos cómo aplicar transiciones de audio a nuestros proyectos. ¿Estás preparado? Adobe Premiere en su librería de efectos en la carpeta transiciones de audio nos ofrece por defecto tres tipos de transiciones. La diferencia entre ellas radica en la manera en la que cambia el sonido de un clic a otro. Para ver cómo funcionan cada una de estas transiciones vamos a continuar con nuestro ejemplo anterior. Vamos a aplicar la transición fundido exponencial a nuestros dos clips de audio. Lo que va a ocurrir es que al principio nuestro audio verde va a ir disminuyendo su ganancia y justo antes de que se termine de escuchar comenzará a aumentar la ganancia de nuestro audio azul existiendo un momento en el que se van a escuchar los dos audios a la vez. Si utilizamos este tipo de transición, la de fundido exponencial al principio de nuestro clip verde, al no existir un clip por delante de él para realizar la transición, ésta lo que va a hacer es aumentar su ganancia de cero a cien. Introducir este tipo de transiciones al principio de los clips es una de las mejores maneras que tenemos para introducir audio de una manera gradual en nuestros vídeos. De la misma forma si la colocamos al final de nuestro audio azul como ya no existen más audios para poder hacer esa transición lo que hace es disminuir la ganancia de cien a cero. Esta es una de las mejores maneras que tenemos de hacer desaparecer un audio en nuestra secuencia. Las transiciones ganancia constante y potencia constante van a realizar una mezcla de los dos audios a medida que va transcurriendo la transición vamos a ir viendo como el audio uno va perdiendo ganancia hasta llegar a cero y como el audio dos la va aumentando de cero hasta cien pero eso sí durante todo el tiempo que dura esa transición a diferencia con la que vimos anteriormente que al principio solamente escuchamos cómo iba bajando la ganancia del audio uno a mitad de la transición convivían los dos audios y en la segunda parte de la transición solamente escuchamos cómo iba aumentando la ganancia el audio dos la diferencia que existe entre la transición ganancia constante y potencia constante es la manera con la que realiza dicho fundido si aplicamos la transición ganancia constante a nuestro ejemplo esta lo va a realizar de una manera lineal siguiendo la siguiente gráfica nuestro audio verde irá perdiendo ganancia de una manera lineal y constante durante todo el tiempo de la transición y nuestro audio azul la irá ganando desde cero a cien también de una manera lineal y constante durante todo el tiempo que dure la transición la transición potencia constante no realiza su fundido de una manera lineal sino que lo hace siguiendo la siguiente curva esto como se traduce nuestro audio verde lo primero que hará será empezar a disminuir su ganancia de una manera muy lenta siendo la segunda parte de la transición cuando bajará rápidamente su ganancia hasta cero por el contrario nuestro audio azul empezará a subir su ganancia bruscamente al principio de la transición y terminará de subirla hasta cien de una manera más lenta en la segunda parte de la transición los resultados de estas dos transiciones son muy parecidos dependiendo de la música en la que estemos utilizando nuestro proyecto va a quedar bien una u otra por lo que no nos queda otra que irlas probando para dejar al final la que mejor se adapte a nuestro proyecto una vez que ya sabemos cómo se comporta cada tipo de transición de audio que tenemos por defecto en adobe premiere vamos a ver cómo aplicarlas en nuestros proyectos tenemos como ejemplo una secuencia en la que existen diferentes cortes de audio y vamos a aplicarle las transiciones que ya hemos visto las transiciones de audio se encuentran en el panel proyecto en la pestaña efecto y dentro de esta pestaña en la carpeta transiciones de audio las transiciones de audio se comportan igual que las transiciones de vídeo y aplicarla a nuestro clic es tan fácil como seleccionar la que vamos a usar en el panel efecto y arrastrarla hasta el punto exacto que no es otro que la unión entre dos clics de audio para configurar la transición debemos al igual que hacemos con cualquier clic de vídeo audio seleccionar la transición haciendo clic sobre ella y activar la pestaña controles de efecto en el panel origen para estos tres tipos de transiciones los parámetros de configuración van a ser los mismos por un lado podemos aumentar o disminuir el tiempo de la transición desde el panel modificamos el valor de la duración que por defecto le asigna un segundo si colocamos cinco segundos vemos como la transición en nuestra línea de tiempo aumenta de un segundo a cinco segundos personalmente no os aconsejo transiciones de audio que duren menos de un segundo el tiempo que le asignemos irá en función del efecto que queramos obtener dependiendo de nuestra edición hemos visto que adobe premiere por defecto le asigna a todas las transiciones un segundo de duración si quisiéramos cambiar dicho valor por defecto hay que ir a preferencia y dentro de ésta clicar en generalidades en la pestaña generales en duración predeterminada de transición de audio cambiaremos el valor que creamos oportuno yo por ejemplo le voy a asignar dos segundos una vez cambiado pulsamos aceptar de aquí en adelante cada vez que incorporemos una transición a nuestro proyecto premiere le dará dos segundos de duración en la línea de tiempo también podemos aumentar o disminuir el tiempo de duración de una transición es tan fácil como situar el cursor en uno de los extremos de la transición y agrandarlo disminuirlo según nos convenga en el apartado alineación al igual que con las transiciones de vídeo podemos hacer que se centre en el corte tal y como está ahora que se inicie en el corte o que termine en el corte al igual que con la duración el ir probando cada opción será la mejor manera de encontrar la mejor alineación que se adapta a nuestro proyecto y dependiendo de cada editor será una u otra al igual que ocurría con las transiciones de vídeo tenemos también una transición de audio predeterminada que se señala con un recuadro azul en este caso la transición potencia constante será la predeterminada el tener una transición predeterminada nos sirve para poder aplicar dicha transición a un número de cortes de audio a la vez para ello seleccionamos todos los clips de audio a los que le queremos aplicar la transición predeterminada que en este ejemplo será la de potencia constante una vez seleccionado vamos a secuencia y seleccionamos aplicar transiciones de audio y como vemos se aplicará a todos los cortes que teníamos seleccionado la transición potencia constante si queremos cambiar la transición predeterminada para que ésta no sea la de potencia constante es tan fácil como clicar con el botón derecho del ratón encima de la transición que queramos convertir en predeterminada y seleccionar definir seleccionada como transición por defecto esta transición quedará marcada con el recuadro azul y si ahora seleccionamos los cortes de audio y aplicamos la transición predeterminada a la selección la transición fundido exponencial será la que nos aplique bueno pues espero que este vídeo sobre las transiciones de audio te haya sido de ayuda si es así no te olvides dejar un like y si quieres continuar esta aventura a mi lado suscríbete al canal no quiero despedirme sin antes darle las gracias a mi amigo dani del canal dani photoshop por este montaje titulado premiere world editalo pro que nos ha mandado os dejo el enlace de sus canales aquí en la descripción del vídeo por si queréis hacerle una visita en fin ya sin más me despido un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo